Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gatilín de Universo de la Mouse Con la mouse Antes que nada, tengo visitas, así que si escuchan un ventilador o algo por el estilo Póngale el filtro antisonido a YouTube o bájense un poquito de volumen o súbamelo Es más, voy a subirle un poquito el filtro de sonido a esto De ganancia de sonido, se lo voy a subir un pelín A ver si gano un poquito más de latencia Hola, 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 hola No Déjenme ver una cosa Cuando baja, baja al tope, así que está bien Voy a meterle un poquito más de ganancia Al 3% de ganancia Vamos a ver cómo vamos ahí Hola, sí, perfecto El marcador de volumen tiene unas líneas que son verdes, amarillas y rojas Para ver si se satura el micro y por lo menos estoy por debajo de las... Lu, se me llegó un mensaje, no Estoy siguiendo a un YouTuber y estoy pensando seriamente en dejar de seguirlo porque Están llegando las notificaciones de sus acciones a cada rato Estoy viendo cuál va a ser mi siguiente movimiento Porque llegué al extremo de lo que puede ser O una isla o un bioma gigante Yo me imagino que si voy en dirección sur No habrá isla Pero me preocupa que sea en vez de continente una isla gigante en lo que estoy A ver, no es tanto problema porque no es... Uy, una... ¿Cómo se llamaban estas cosas? Silas Vale Encontrarte una de estas en el agua No es lo mejor que te pueda pasar, ¿no? Creo que la bajo rápido En retrospectiva rápido es lo que acabo de pasar Pero no es la mejor definición Continuemos Quiero probar lo que viene siendo el amuleto que conseguí cerca de la casa Pero Quiero ver si puedo conseguir los diamantes antes de que termine el episodio Creo que lo dije al empezar este episodio Estoy con compañía dentro de la casa Así que si escuchan algún sonidito de fondo Pongan... Sí, creo que lo dije Pónganle el filtro a YouTube O bájenle un poquito el volumen de ganancia Al video Y van a estar bien Esos bichos se tendrían que spawnear Con los rayos Y no antes Pero bueno Vamos a darle un... Chance al juego Por el tema de cosas Por cierto En el siguiente directo Nos vamos a debuffar Chicos Porque vamos a cambiar La personificación del Jujutsu Y cada vez que pasa eso Es aleatorio El siguiente persona Bueno Es aleatorio en mi memoria Porque sé que tienen un orden Pero de ahí hay que yo retenga el orden En mi memoria De 64 personajes Está un poquito difícil Sé más o menos Tengo una idea De hacia dónde va a ir orientado Porque tienen una caracterización propia De un orden Por ejemplo Si siguen determinado tipo de escuela Los personajes Sé que va a seguir Por ese tipo de escuela Así que Pero Tengo 20 opciones 30 opciones Para Para elegir Me está sintiendo Me está siguiendo Un cien pies con labios Este es un bicho De Jujutsu Así que me imagino No pasa por aquí Así que No necesito utilizar La técnica Maldita No me dejó nada Un minutito Que voy a sacar el agua Y seguimos con la exploración Me vendría genial Que aparezca uno de esos Enderman Con mochila Que aparezca uno de esos Enderman Con mochila Y me Me droppé hace una Vendría genial Vamos Eso es una montaña Creo que No se están Generando suficientes Estructuras Por el tipo de bioma Cosa que agradezco mucho Porque Que haga una diferenciación El juego Entre biomas Para la generación De estructuras Le da un toque ¿Por qué hay ¿Por qué hay generación De bioma Debajo de la cueva? Me imagino Que será por el Alex Caves Pero esto no tiene No parece De Bueno Había un No lo habrán No lo habrán Cansado de ver Ninguno de ustedes Porque estaba en un canal viejo Pero hice Un Una vez Un pack de mods Que le metí Tanta cosa dentro De diferente índole Que terminé Corrompiendo Corrompiendo el mundo Y se generaban Cosas que no se tenían Que generar De De muchas formas Distintas Esa cosa creo que Es del mod nuevo Si Tiene bastante Pin ¿Es una flor? Porque parece Parece hasta plano Tire mi hacha Ehm Ups La tiré Si señores Tire el hacha Ay dios Ehm Ok También me iba a poner Un escudo Que no está Y mi hacha Bueno Pues Perdí el mejor Arma que tenía En el juego De la nada Perdí el hacha Literal 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 por estar Pabeando ¿Qué es esto? Es un death Ehm No me aparece El drop Por algún lado Hola Señor ¿Todo bien? ¿Tú me das algo Que pueda llegar A necesitar? Hola Tengo tres esmeraldas ¿Qué me das? Bueno Y yo estos No me los podía llevar ¿No? En todo caso Me da Me da bronca Haber perdido El hacha De esa forma Pero bueno Ehm Estoy viendo Si la dejé Si la lancé Por este lado Después voy a ver Bien el video Por donde la tiré Pero bueno Tengo otras cosas En el inventario Que puedo utilizar Esta Por cierto Esta fue la primera arma Que Que encanté Y supuestamente Tiene que ser De lo mejorcito Que tengo Una pregunta Ese cosa Esa generación De ahí enfrente Es de donde vengo Así que Donde voy Es hacia atrás de mi Y se está volviendo A ser de noche Y es la tercera noche Que paso afuera Y Ups No me gusta Un pelo Uy Cuando te oles El crasheo Por generación De terreno Y no pasa Por centímetros De lanc Acabo Acabo De sentirla Ehm Claro La pregunta Es Ah Ustedes verán Que tengo nubes Distintas En el mundo Y es porque Supuestamente Aumentó La generación De terreno Hacia arriba Si mal No recuerdo El modo Iba así O tiene que haber Un bioma Específico Que sean Estructuras En el aire Pero claro No me puedo mover A la suficiente velocidad Como para ir Generándolo Espero que no me Meta en copyright Por lo que se escucha Me imagino que no Porque no se debe Escuchar nada Con el tema De mi voz Y el filtro de sonido Pero Uy 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 Bueno Menos mal que Tengo agua al lado Eh Bastante bien Llevo esto ¿De qué era el spawn? De zombies con corbata Muy bonito Por cierto Ok Ok Cosas de ingeniería Beard of Unaming Instruction Balloon Que era Globo Ay que por cierto Tengo que ir a comprar Globo Mañana Me he olvidado Enfotetic Coin Que creo que lo voy a necesitar Eh Engin Fl- 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 Flower No se que es Flower Pero Y en general Crafting table Me lo voy a llevar también Esto Todo esto es del Inmersive Engin Eh Acabo de tener un déjà vu de lo que metía dentro de esto Pueden hacer varios chistes sobre eso Pero no lo voy a hacer Primero porque no es Ni me acuerdo si estaba poniendo el filtro de edad en la serie Y segundo Cosas Después las diré abajo en el episodio Estos árboles Me interesan los hongos brillantes que están ahí atrás Me llama la atención que no se esté generando ninguna estructura Y me encantaría saber también de qué es la barra que está ahí al costado Déjenme ver una cosita Voy a revisar el audio Ok, solo cuando dejo de hablar Se me va a gastar un poquito la garganta Se filtra el sonido de fondo Pero no pasa nada Es cuestión de no dejar de hablar A ver No sé Este no es el bioma oscuro del que estaba pasando Y menos mal porque Es negro el señor Vale, estas gemas Por cierto, tengo que seguir sacando de esas estructuras Pero cuando tenga espacio en el inventario Estoy explorando más que nada por si encuentro alguna estructura o aldea Y puedo sacar dos o tres dimanticos Antes de volver a explorar hacia abajo Y saber qué es lo que tengo alrededor de la casa Porque... ¿Qué es esto? Del Regions Unexplored Estaba... ¡Uuuu! ¡Qué bonito! Sí, señores Las cosas se pusieron raras detrás de mí Cualquier cosa Uy Está re lindo este lugar para hacer casa Pues de las zonas que se spawnieron últimamente ¿Eso es un pollo? De las zonas que se spawnieron últimamente No, ya sé qué es De las que más me gusta Tengo la total confianza de que esto... Ah, vale Es fácil de matar Esas cosas no se spawnen en el agua Pues... El Biomap me interesa bastante Es más Tendría que hacer un agujero hasta aquí Ahora que lo estoy pensando ¿De qué mod es esto? Me imagino que es del Regions Pero... Regions Unexplored Efectivamente Está... Hermoso... Es más Hay uno de esos bichos que no entraron en la votación Del... De la... Minecraft Creo que hay una geoda gigante Si mal no recuerdo el nombre de esas estructuras Que metieron en las últimas versiones Pero... Voy a guardar el punto Voy a ponerla como cuba nueva Aunque sé que supuestamente en este... En este Minecraft van a haber muchos microveomas Que se generen debajo de... Debajo de las estructuras Y por lo menos la salida la tengo bien... Bien marcada Y acabo de darme cuenta como hacer el step así hacia atrás Bueno, los viajes... Tengo un lugar de donde comenzarlos Y tengo que hacer la estructura principal de la casa hacia acá A ver a cuánto está la casa 900 metros Pues me tengo que extender mil metros en túneles En todas las direcciones Me gusta donde termina Pero no donde empieza No veo No veo Ni tengo bloques A ver si puedo ¿Cómo le hago para salir? Para salir de acá A ver Seguimos esto Dos de tierra Cabe mucho la verdad Tres Cuatro Un airecito fresco de afuera Estamos en pleno verano Hizo calor adentro de mi casa Y estoy disfrutando del fresquito Nobito Zenin De Shujutsu Craft Vamos a ver si encontramos Algo más interesante Supuestamente si me dirijo en esta dirección Voy a salir En algún lugar Interesante ¿Qué es esto? ¿Qué son esas cosas? Va ¿De qué mod son? Saber del Jue Del Soin Tan duros Ah claro Yo no tengo más el arma bueno Más que estén duros Es que yo Bajé la potencia De lo que tenía De lo que tengo equipado Una pregunta ¿Qué es esto? Pues nada Por una caja de herramientas Que no se puede abrir De normal De normal No me acercaría a esa cosa Pero como tengo Un arma Que creo que Inmoviliza a los enemigos Si Creo que les baja la velocidad Mientras era uno Estaba todo bien Ahora que son dos Se están moviendo Bastante Interesante Los No ¿Me golpeé atrás Algo? No Pues no sé Por qué hay tantos zombies Aquí Pero Me los voy Llegando de poco Creo que me dejaron Una armadura Me encantaría Que me deje Estoy viendo que me puede servir De los montones Pero Uy El hierro Que me lo llevo Y me dejaron una armadura Que la que tenía Está media rotilla Así que vamos a ver Que hay No Un cerebro Si es del Zoe Season De este Me lo llevo No Zombies More Armadura de 5 De armadura Que Mal que mal Está mejor Que la que tengo Sé que estoy Desprotegiendo Me un poco Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Aquí dentro Aquí no hay nada Por cierto Tendría que ver Esas máquinas de venta Que están Fueron puntos normales Eso Que raro Juraría que vi Un árbol iluminado Recién Ok Continuamos por aquí Otro de los fantasmas Ese árbol No parece Generación Son dos árboles El árbol de atrás No parece Generación No Lagazo De generación Un momento Bueno Hay ¿Qué es esto? Cursed heart ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada ¿Para qué sirve esto? Sí Sí Tenía miedo De que se me hayan desaparecido Los crafteos Pero simplemente Es algo que no No tiene Tendría que encontrar Una aldea rápido Antes de No Me parece Que ya voy volviendo Para atrás Porque estoy Porque estoy Eh Un jefe De La apoteosis Claro ¿En qué dirección está? Hacia allá Ok Hay un portal Que se generó Debajo de la tierra Pero yo estoy buscando Lo que viene siendo Un jefe Un mini jefe En realidad Que me suelta Un material Que necesito Estoy flotando La menos caprichosa Eh Ojete Si dejo De flotar En algún momento Acabo de desaparecer Voy a seguir En esta dirección Porque creo Que va a haber Más bioma Pero No es la mejor opción Que tengo La verdad Estoy dejando Que escuche La hora de teatro Que tengo A mis espaldas Si Yo Espero que se haya estado Escuchando en el directo En la grabación Está bastante entretenido Amor Le tenés que seguir Rascando Porque no hay tu tía Cuando se trata De que se canse brazo Vos misma Me lo dijiste A vos no se te cansa El brazo De estar un ratito Haciendo caricias No No Vos no No Vos no Vos no Entrenaste Un brazo No 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 Vos no amasaste Hoy Eso no es Si trajiste ¿Cuántas eran? 6 gaseosas De Sí Casi Pero entrenaste Los brazos ¿No compran Un carrito? ¿No compran Un carrito? Ahí ¿No? Cosas No Además ya tenemos Un carrito Y la doña Lo rompió Así que no Y si tenemos Un carrito Van a venir A pedírnoslo Y no queremos 10 mil pesos Estoy flotando De más Estoy flotando Demasiado Uy What No se ve que se podía hacer eso Pero El flotar Me dio La perspectiva De que Puedo subir A un lugar ¿Cómo hago para Como a ese lugar De ahí quiero llegar A ver Quitamos esto Nos vamos para este lado Y tratamos de hacer Tratamos de hacer Parkour ¿Por qué me está dando Larazos ¿Por qué me está dando lagazos tú? Yo ni sé Ahí Pues estoy flotando otra vez Qué bonito A ver si puedo llegar Por lo menos a Estas son las estructuras Que les decía yo Chicos Y este es el bioma Que les decía yo Ahora las cosas cambian un poquito A ver cuánto voy de grabación 21 minutos Pues Llegamos a la primera zona Muy interesante De la serie A ver cómo hacemos Para llegar aquí Sin matarnos Porque Un momento Eso ahí abajo es Oh Un pedestal De Punto guardado Ahora bien Como corno hago yo Para dejar guardado El pedestal Me acabo de dar cuenta Que esas nubes de ahí Se generan alrededor Tengo que llegar Si o si con bloques Pues no te cobloques Creo yo Que tiene que haber Abajo Vi un trailer Del mod Antes de meterlo Y me interesó bastante Meterlo Por eso mismo Porque habían unos bloques En la parte de abajo ¿Cómo se llama esto? Se llama Merro Creder Tienen que Cambiar ese mod Inmediatamente Para que las estructuras No tengan nombre O las localizaciones No tengan nombre Tan raro Hoy Dios Ahora entiendo Por qué se me estaba Layando Porque las generaciones Aquí es Un poco más jodido Celestia Un bloc Ah vale Es medio bloque Voy a ver De que es Celestia Un bloc Tiene que ver Tiene que ver Bueno muchachos Espero que hayan aprendido El día de hoy Que es el canal De Panamá Porque yo Yo pensé Que era un Yo pensé Que era una corriente Oceánica Y no una ruta marítima Pero Es una ruta marítima No Coti Si Ah Es de God Es la obra marítima Más hermosa Del libro Señores Mi cuñado Una persona Que Que leches Que es eso Ya se me olvidó Ah Es una de las Monturas Eso Tengo que aprender Cómo Vale La pregunta Ahora es Cómo Cormos Ojo Espero que eso Sea una aldea Estoy escuchando Detenidamente Lo que están diciendo Ojo Es una aldea Con protección Ojalá Es un diamante Eso Me está Me está dando Un lagazo O es que simplemente Estoy flotando Y no Uy Va Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar Una de estas semillas Para poder plantar En la casa A ver Qué querés Netherfarm Esto No sé No sé si es el que me llevé De la casa O Me encanta Esta aldea Hasta tiene un mini Castillo Adentro De bloques De Skull ¿Dónde corno estoy? Bueno Hay aldeanos Voy a ver Si alguno Me trae Algo interesante Hay colección De aldeanos Tengo en la casa Pero me gustaría Que en una de estas Haya un diamante Algo me dice Que yo ya estuve aquí O estuve En una generación Muy parecida En ¿Qué es esto? Un sombrero Es de nuevo Te pago Galt Quiero ver Si este sombrero Lo puedo meter Aquí Pues no Pero me queda mejor El sombrero Que La gorra Así que Nos llevamos esto Patatas Me voy a llevar Por si las mojas Antes que alguien Me diga Papas Por este lado Se dice Tiene el nombre Patatas Así que Potato Así que Potato De toda la vida Me la llevo Porque aunque sé Que no necesite Comer Por algún Extraño Motivo Que me imagino Que sería Por el Shujutsu Que no No Que simplemente Quita el hecho De que Los seres Se tengan que alimentar En este No sé por qué No estoy ¿Es normal? Ah si Es normal Porque Al coso este Se le da Por no agarrar Los objetos O dividirlos Entre stack Y objeto único Cuando se Spawnean Así que Tengo que sacarlos Del cofre Y no tirarlos Hay camas Por cierto Esperen un minutito Que voy a sacar A un aldeano Ahí está Ah no Creo que Me la acabo De mandar Porque llego A morir Aquí Y aparezco Aquí Ostia Mapas Rig Of Expediencia Cast Time Reduction Del Iron Spells Me lo voy a llevar ¿Puedo ponérmelo? Oh si Puedo Esto no Aquí estoy Interesante Oh Leggings Al fin Llevo esto Cápsule arma Cápsule arma ¿Qué es esto? Ojo Un escudo Me puedo llevar Ahí está Me llevo un escudo De la nada Y ahí Blasphoon Naces Acá Con Stoner Brick Me llevo Esto Tengo Para volver Así que Nos vamos Y volvemos Después Aquí Que es Muy interesante Crew Se llama Rare Dure Es Ok Ya sé Donde estoy Vamos hasta La casa Y terminamos El episodio Ahí muchachos ¿Cuánto llevo De grabación? 30 minutos Muy bien O sea Una hora Más o menos De grabación Me parece Interesante Tengo a dos Comentalistas De fondo Que les Tienen información Sobre el canal De Panamá Y la quinta Presidencia Que está bien Bueno Bueno Programa Muy grande En realidad Es Lo que Es El Cotro Es La El Otro De De Puebla De La De 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 La De 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 Ah Ah ¿Y si siempre quedamos en el final de la edad? ¿Eso siempre es o por Irma? ¿O al final de la edad? Bueno. Interesante. Me están dando más contenido del que tengo normalmente así que yo contento. Por no tener que trabajar y no hay porción. Habla, dale. A vos, amor. ¿Qué? Por exótico, por viejo, por planta. ¿Qué? Qué linda. Señores, no se casen ni se embarquen. Eh, voy a poner esto por aquí. Qué cofres más feos. Bueno, el tema. Vamos poniéndose por aquí. ¿Me volvió a llamar Potus? Ojo que no puedo ponerlo. Así. Estoy tratando de poner los cofres medianamente normal. Sin que sea... ¿Por qué no puedo poner los cofres bien? Ah, porque los tengo que poner hacia abajo, ¿no? ¿Vale? Uno, dos. Uno, dos. Bueno, esos dos quedaron medio mal. Después los saco con un hacha. Y vamos dejando todo lo que recolecté en el episodio acá atrás. Vamos. Voy a revisar si esta cosa sirve para la mesa que saqué en el capítulo... Hace tres capítulos. Eh, ¿qué es ese ruido? Bueno. Que saqué hace tres capítulos... Que estaba, si mal recuerdo, en uno de estos cofres. Vale, los libros van acá. No encuentro... Esta mesa de aquí es la que necesito. Creo que esta mesa... Va... Creo que esto va aquí. Un momento. En efecto, ¿qué es esto? Me necesito papel... ¿Qué es esto? Creo que tengo... Cañas de azúcar en algún lado. Déjenme ver. Eh, más o menos... Tengo una idea de lo que hay que hacer en esa cosa de ahí atrás. Pero... No tengo caña de azúcar para hacer... Ah, tengo un martillo todavía. Pero no conozco... Como no conozco bien el mod... No me puedo hacer una idea concreta de qué es lo que tengo que hacer. Vale. Mmm... Vale. Estoy viendo si tengo caña de azúcar por algún lado. Cosa que no, pero tenía patas... Patatas, papas... Lo que sea. Eh, me he visto esto... Un common country house. Voy a ver si esto me puede servir como cubicasa. Un momento. Eh, dijimos que la casa principal iba a ir hasta ese pueblo de allá. Así que... Si... Si esto es para unir una casa... Podría ser la web y casa ahí... Y ir pasando las cosas de a poco. Y tomar esa parte de allá atrás como... Sala de cofres. Porque estas estructuras si mal no recuerdo. Esto era 15x15x15. Eh... Me las podía ir llevando de lugar a lugar. Así que... Imagino que lo puedo poner aquí. Vale. Eh... Ok. No lo puedo poner aquí. Eh... Tengo que lugar un... Tengo que buscar un lugar llano. Que la gaso. Que la gaso. Uy. Esos lagazos que está dando de vez en cuando. Que suenan y vuelven a crasheo. Pero al final no lo son. Dense cuenta que hemos recorrido muy poco espacio para lo que tenemos que recorrer. Y todas las cosas que hemos visto. Eh... Hemos visto el bioma nuevo. Que está... Está genial para lo que es. Eh... Quiero spawnear la casa. Esta. Ah, vale. Lo voy a hacer encima de la colina. A ver. Dijimos que la entrada iba a estar de este lado. La sala de cofres. Creo que voy a hacer la entrada por debajo. Aún no tengo mucha idea. Dije que iba a ser un tipo colisemio romano en la parte del medio. Eh... Con estructuras... Como pedestales. Que más o menos tengo una idea de cómo hacerlo. Más o menos digo porque... Está todavía difícil... Visualizarlo. Me está ganando el sueño. Vamos a ver si lo puedes poner aquí. A ver. Eh... Cheque de server log. Pues... No me está dejando... A ver. Esta. Un common nether fan blueprint. No. Tampoco. Sé que tengo que buscar un lugar que no interrumpa la generación. Oye. Bueno, yo lo encontré. A ver si puedo poner el otro. Un pájaro del trueno. Eso es que... Creo que ahí lo hice aparecer un momento. No. 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 ¿Qué dice? Eh... Antenica. Corred. While using the capsule mode. Play. Check. The server logs. No sé por qué no me deja... No me deja spawnear la casa. A ver. Aquí arriba. A ver. No sé por qué no me deja... Spawnear la casa esta. Si por otra vez. Le vemos dos. Pues... No la puedo spawnear. No sé por si es porque es demasiado grande. A ver si lo puedo... Ojo. Bueno, pues no lo puedo exponer Así que nada chicos, espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así, dejen un buen like Para el siguiente episodio voy a tratar Creo que el siguiente episodio tiene que ser directo Si mal no recuerdo, mañana vuelvo a subir Con regularidad Con regularidad los videos Así que Lo dicho, espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo y hasta la próxima Dejen un like si les ha gustado el video